TUTORIALES AYTORRIO TUTORIALES AYTORRIO TUTORIALES AYTORRIO TUTORIALES AYTORRIO Muy buenas chavales y bienvenidos a Tutoriales AYTORRIO Hoy os voy a enseñar un pequeño truco que está muy chulo para ordenador pero que no es de software, sino que es de hardware con lo cual aquí los que seáis un poco manazas es mejor que no pongáis a hacerlo el truco está en como aparentar que el ordenador está apagado cuando está encendido bueno, ahora parece que está apagado y está apagado, pero vamos a encenderlo encenderíamos la regleta que puede estar encendida sin necesidad de que el ordenador esté encendido, con lo cual esa prueba pasa eso no nos daría ningún problema el SAI, la lucecita esta está metida para dentro, si la tapáis con un trapo, no pasa absolutamente nada y ahora llega el momento de yo ya lo tengo hecho y os voy a enseñar como se hace pero para que veáis lo oís, verdad sin embargo la lucecita está apagada la lucecita de esto está apagada el ventilador está apagado y lo único que se ve por ahí por la rendija es la lucecita del ethernet vale también podemos ver aquí en la pantalla como está arrancando ahora está iniciando windows y sin embargo la lucecita esta tampoco funciona ya se ha encendido y aquí cero cero rastros de que esto está encendido entonces cuál es el truco muchos ya os habréis dado cuenta y habréis dicho joder si es por hardware pues lógicamente lo que ha hecho el pibe es abrir abrir la tapa va a abrir su ordenador y desenchufar de la placa base los indicadores equilicua en primer lugar este ventilador que tiene luz por aquí hay un ventilador que está dando por saco ahora sí que suena un poco raro bien pues este ventilador que es el que tiene lucecita junto con este que está en el mismo en el mismo lugar de de enchufe lo que he hecho es desenchufar los de la placa base como tengo una alarma y no me quería meter en la bios a desactivar la alarma que es lo que he hecho he desenchufado el speaker con lo cual tampoco suena tampoco hace el pitido ese cuando lo enciendes que hace pip una cosa que te delata aún menos como la alarma estaba pitando pipipipipipipi cuando los ventiladores estos se apagan o los desenchufas pues lo que hice fue quitar el speaker y de ahí adentro voy a ver si puedo encender la luz de ahí al fondo donde veis un cablecito naranja y blanco voy a ver si lo puedo señalar con un destornillador un destornillador tengo aquí un destornillador plano de este de ahí he dejado solo ese que es el botoncito de power para poder más que nada encender encender el ordenador pero he quitado el de reset y por supuesto la lucecita lo que son las lucecitas e indicadores lumínicos los he desenchufado todos de la placa base con lo cual vuestro ordenador ahora mismo está encendido esto no lo desenchuféis porque no tiene luz así que no hay que desenchufarlo y si desenchufáis el disipador del procesador pues lo más probable es que os carguéis el ordenador lo más probable es que os lo carguéis porque esto lo primero que si lo paráis va a empezar a sonar una alarma la tengáis predefinida o no yo tengo predefinida para todos los ventiladores y entonces al empezar a sonar la alarma tuve que quitar el speaker pero si no la tenéis puesta va a sonar igualmente si este se para y yo creo que es razón preocupante si este se para como para andar con tonterías el de la fuente tampoco os hace falta para nada parar porque a lo mucho pues van a hacer un poquito de ruido pero no van a hacer tanto ruido como para delataros el de la gráfica yo mi tarjeta gráfica no es de disipación pasiva con lo cual no lleva no lleva ventilador pero si lo llevase es mejor que no se lo quitéis tampoco y bueno pues ahí abajo tarjetas de expansión aparte como queráis aquí el disco duro lleva también un par de ventiladores que si no tienen luz no se los quitéis y bueno y poco más ya no hay nada que tenga luz excepto la tarjeta de red que esa no se la podéis quitar a no ser que desenchuféis el cable de internet si vosotros desenchufáis el cable de internet se apaga pero como no tengáis wifi en el ordenador no vais a tener internet así que es mejor que lo dejéis como está y eso sería todo lo que en teoría habría que quitar para que de alguna manera aparente un ordenador estar apagado pero realmente estar encendido esto pues es una un truco chorra un truco chorra por si alguna vez pues yo que sé os pasa el rollo de a mí me hizo gracia hacerlo yo ya tengo una edad que a mí ya pues lógicamente estas cosas ya no me pasan lo hago más que nada para eso para dejarlo por la noche cargando algún vídeo o renderizando algo y entonces se me ocurrió esto una manera de que el ordenador parezca que está apagado pues que no tenga ninguna lucecita cierro la puerta esa del despacho que le insonoriza bastante y como le he quitado un par de ventiladores así del tirón hace menos ruido y ni se escucha como le he quitado también el pilotito del disco duro que me deslataría pues y el de power pues va que te cagas luego si tenéis que saber muy bien que conectores cada conector porque si quitáis el de el power switch no podéis encender el ordenador le dais al botón y no hace nada entonces tenéis que saber cual quitar porque no quitéis todos porque si no si lo quitáis en caliente luego en cuanto apaguéis el ordenador no podéis volver a encenderlo si no lo hacéis un puente con un destornillador así que quitar solo los que sepáis y si no sabéis mucho hardware pues muchísimo cuidado no hay que ser experto para hacer eso es quitar y poner un conector pero cuidado con las manitas y con dar golpes y primero de todo descargaros en una parte metálica de la CPU para no liarla y cargaros algo de dentro una parte metálica de la CPU me refiero a la caja al barebón no de la CPU del procesador porque entonces os lo cargáis bueno chicos like si os gustó y nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado quiero dar de nuevo las gracias porque ya somos 600 suscriptores algo que me emociona así que si te animas y quieres ser el 601 ahí está el botoncito chao nos vemos